Hola, bienvenidos a Mi Pasión es el programa de entrevistas en donde descubriremos cómo fue la trayectoria de nuestros profesionales. El día de hoy me encuentro con Javier Flores Jacobo, quien es coordinador de la incubadora de negocios en UVM Campus Cuernavaca. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Nicolás, buenas tardes. Me encuentro muy bien. Pues bueno, gracias por abrirme este espacio en este programa y pues bueno, igualmente agradecerle a Ketali por esta invitación. Qué bueno. Quisiera también agradecerle por darnos un poco de su tiempo para realizar esta entrevista. Adelante, adelante, adelante. Ok, entonces comencemos. Cuéntenos, ¿cuál es su profesión? Mira, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y tengo también una especialidad en cortometraje, ¿no? Y pues bueno, tengo ahorita esa especialización, pero la vida me ha llevado a tener otras certificaciones en el tema de los negocios, ¿no? Y de mercadotecnia y todo ese tipo de... ¿Y cómo fue que eligió su profesión? Ah, pues bueno, la elegí. De hecho, yo ya estaba mentalizado desde la secundaria. Pues mi hermana también estudió la misma carrera. Entonces, cuando era niño, ella me contaba las experiencias que tenía tanto en la carrera, tanto en lo laboral, ¿no? Entonces sí me apasionaba lo que me decía, que le tocaba hacer entrevistas, que le tocaba ir a cubrir eventos, ¿no? Ruedas de prensa y pues bueno, además de que conocía bastante gente y tenía una... Se podía relacionar, vaya, ¿no? Entonces esta manera de informar, ¿no? A todas las personas de lo que sucede día con día, eso es lo que a mí me motivó. Entonces, yo en la secundaria ya me decían, ¿qué quieres estudiar, no? Yo decía, no, pues comunicación o periodismo, ¿no? Porque primero fue periodismo. Posteriormente ya se abrió la carrera de comunicación, ciencias de la comunicación. Y pues bueno, yo siempre me fui perfilando hacia esa carrera y pues bueno, llegó el día y me dijeron, oye, ¿qué quieres estudiar? Pues sin pensarlo dije, ciencias de la comunicación. Y es así como me inspiró, ahora sí que la fuente de inspiración fue mi hermana. Y su hermano lo llevaba a esos eventos y todo eso, ¿verdad? Sí, de hecho me llevaba, este, de hecho hace años, estoy hablando, a ver, ¿en qué año? Como por el... Ay, ay, sí como... Yo iba, imagínate, tenía como 16 años, 17, iba en la prepa y ella ya me invitaba a los programas que luego hacía. Ella trabajaba en lo que era antes, Cable Más, ahorita sí, sí. Entonces antes era Cable Más y luego me invitaba y veía cómo se grababan los noticieros. Cuando invitaba, ¿no? Algunos, este, algunas personalidades, pues ahí me tocaba luego estar ahí presente. Recuerdo muy bien a Jaime Maussan, estuve ahí dentro de una grabación y fue muy, muy interesante, ¿no? Fue lo que me gustó. Ahí fui un poco de práctica porque fui como curioso a ver y al final de cuenta terminé ayudando al set, ¿no? Entonces estuve ya como que en staff, detrás de cámaras, dentro de esa entrevista y pues bueno, y me gustó porque también, digo, a pesar de que estaba en el set, también me iba a lo que es el área de producción, ¿no? Veía las pantallas, el switcher, que lo se llama, ¿no? Donde cambias de pantalla y pues bueno, todo muy padre. Entonces trabajó con Jaime Maussan, ¿eh? ¿Cómo fue? No, no trabajé. Te digo que nada más fue un reportaje que se hizo ahí dentro de, de, este, de Cable Más, del set y pues bueno, ahí yo estuve apoyando tanto, ¿no? Pero te digo, fue así como que fui de curioso y terminé ahí, este, ayudando. Pero así fue solo una vez y te digo, fueron cositas que se fueron, este, relacionando a, a que me fuera gustando este perfil, ¿no? Que es de la comunicación social y además pues pues de niño siempre hablaba mucho, ¿no? Y me gustaba informarme y siempre preguntaba y me dijeron, ay, tú vas a ser, este, pareces periodista, ¿no? Pero sí, así fue como empezó. Claro. Y cuando le llegó la hora de elegir su carrera, ¿tenía en mente otras o siempre supo que esa era la que iba a ser? Pues ya lo tenía en mente, como te, como te comento, yo ya decía, voy a estudiar ciencias de la comunicación, pero al momento de también de ver toda la lista, ¿no? El clásico que antes de entrar a cualquier universidad, revisas lo que es algún folleto, un folleto que siempre te dan y ves las distintas carreras, ¿no? Y te dije, órale, mira, esta no me la sabía, ¿no? Entonces vi esas carreras que también, digo, llamaron un poco mi atención, no lo niego, y una de ellas también era de gastronomía, ¿no? Y dije, bueno, si no estudias ciencias de la comunicación, pues me voy por la gastronomía. Nada que ver, ¿no? Nada que ver con la información, pero pues bueno, también me gusta algo de cocinar un poco. Digo, no cocino mucho, la verdad, pero sí me gusta, ¿no? Sí me gusta experimentar. Entonces. Fíjese, ahí tenemos ya una cosa en común. Igual a mí me llamaba la atención gastronomía, parte de comunicación. Ah, sí, Nicole. Eh. Ya, ya ves. Entonces ahí vamos con los perfiles. Pero, en su caso, ¿fue fácil elegir en dónde estudiar su profesión? ¿Fue fácil dónde estudiarla? Ajá. ¿Cómo? ¿Te refieres a alguna universidad? Ajá. Siempre supo dónde iba a ser. Ah, fíjate que en algún momento la hice en lo que fue la, un inter, porque pues bueno, en ese tiempo, estoy hablando en el 2005, 2004, el 2004, este, en ese tiempo, pues bueno, no había tantas universidades con la carrera de ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces sí había pocas. Entonces, en una de ellas estaba la universidad internacional, donde ahí fue donde ingresé a la carrera, ¿no? Y estuve ahí estudiando unos semestres. Entonces, posteriormente, eh, salí de esta universidad por cuestiones de que, pues bueno, eh, tu casa, eh, sin Zapata, ¿no? En el municipio de Emiliano Zapata. Entonces, imagínate, y yo sin vehículo, en ese entonces, pues sí se me hacía un poco complicado tras, este, eh, trasladarme, y más por los horarios que tenía, ¿no? Entonces, eh, tened cuenta que tenía un horario de siete a ocho y media, la primera clase de la mañana, y mi clase era hasta las tres de la tarde, ¿no? Cuatro. Entonces, eso a mí ya no me pareció, porque era mucho tiempo perdido, bueno, yo así lo veía, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, no me queda mi casa cerca, se me hace mucho tiempo que estoy aquí, pues voy a empezar a buscar otra universidad, que esté el horario corrido, y pues bueno, también para que, este, pueda hacer yo otras actividades. ¿Sabes? Posiblemente es cuando yo entro a la Universidad Frailuca, después de unos semestres, me paso yo a otra, y ahí fue donde ya concluí toda mi carrera. ¿Y ese considera que fue como su más grande desafío, el, el del transporte? Sí, siento que fue el transporte y tiempo, fueron dos cosas, ¿no? El trasladarme y el tiempo, había bastante tiempo perdido, entonces, yo la verdad no me sentía tan, tan bien, ¿no? Creo que no iba, yo, digo, hablo en lo particular, no me sentía muy bien con, con esos tiempos. Híjole. ¿Y cuando estaba estudiando, tuve el asesoramiento de otra persona? Cuando estuve estudiando, ¿a qué? ¿Cómo asesoramiento? Sí, algo que usted considere, que le enseñó muchísimo, o alguno que considere usted un mentor para usted, quizás. Ah, pues bueno, vuelvo al tema, mi hermana es la que siempre me ayudaba, ¿no? En los temas, porque ella es, es muy buena, ¿no? Entonces, este, a ella se le daba mucho la onda de la narración, ¿no? Y hacer, este, notas, entonces siempre, a ella siempre acudía cuando tenía alguna duda. Y ahorita que me está contando eso de su hermana, ¿usted llegó a participar en alguna cosa así importante como ella? Así, en alguna narración de alguna noticia importante o algo así. Pues mira, más que importante, sí llegué, a lo mejor te refieres como a, si estuve en un medio, de alguna manera, importante, ¿no? O sea, que haya cubierto, a lo mejor, este, o de relevancia, algún medio de relevancia. Ajá, exacto, de relevancia. Fíjate que tuve lo que es, este, la oportunidad de estar en un programa de televisión, con, con otros compañeros, que era, es, era un programa local del estado, donde, pues bueno, el contenido era de, este, de gastronomía, ¿no? De cultura y noticias. Entonces, ahí teníamos un poco mezclado esta información. Y, pues bueno, yo ahí, este, estuve de todo, ¿no? Hacía de todo un poco, desde reportero, conductor y camarógrafo, ¿no? Y este editor, ajá, y diseñador. Entonces, sí, lo hacíamos un poco, y es que así es la, la realidad, ¿no? O sea, muchas veces, a lo mejor nosotros, cuando estamos, o queremos trabajar en algún lugar, pensamos que nada más vamos a hacer una cosa, pero la realidad es que, al final de cuentas, terminas haciendo bastante, ¿no? Y aparte, aprendes, aprendes mucho. Entonces, fue una, una experiencia que yo tuve en ese programa, donde, la verdad, sí, este, pude, pude desarrollar, ¿no? Nuevas habilidades. Y, pues bueno, me gustó bastante esa experiencia, ¿no? Entonces, ir a, ir a distintos municipios, ver las culturas y interactuar con la gente, creo que es lo que se ha dado como persona. ¿Eso, eso considera que es lo que más le gusta de su profesión? ¿O qué es? Lo que más me gusta de mi profesión, pues sí, fíjate, es que mira, ya ahorita, lo, lo del ciencias de la comunicación, como te podrás dar cuenta, ya abarca bastante, ¿no? Desde, a lo mejor antes lo veíamos como, el, si estudias comunicación, es para que ser reportero salgas en la tele, ¿no? Hoy en día, esta carrera de ciencias de la comunicación abarca bastantes ramas, ¿no? Abarca lo que es el periodismo, abarca lo que es el diseño, a lo mejor abarca también lo que es la imagen, abarca lo que es, este, creador de contenido. Entonces, creo que esto se ha ido ya ampliando, ¿no? Esta carrera y creo que sí es, sí es muy importante destacar que a mí me gusta de todo, ¿no? Me gusta desde la, desde, a lo mejor hacer reportajes, ¿no? Y también, a lo mejor, este, crear algún contenido que sea para la sociedad, comunicar para la sociedad, ¿no? Ya sea el diseño o algunas notas. ¿Cómo, cómo fue el inicio del mundo laboral para usted cuando acabó de estudiar? Ah, ok, fíjate que aquí yo siempre se lo he comentado a varios, a varios, este, de mis estudiantes que, que la universidad como que es el trampolín, ¿no? Y que deben de realizar todo lo que es su servicio social enfocado a su área o bien sus prácticas profesionales, porque es donde empiezan a realizar su currículo, ¿no? Entonces, en lo particular, yo empecé en lo que es en gobierno del Estado, en la administración de Marco Adame, ¿no? Cuando, este, era el gobernador, yo entré al área de comunicación política e imagen. Entonces, pues, bueno, yo no estaba con los de prensa, yo estaba con los creadores de imagen, ¿no? Y es ahí cuando yo empiezo a aprender lo que es, este, el diseño. El diseño, yo ya lo había tomado, ya había tomado clases en la universidad, ya más o menos tenía una idea, pero ya cuando estaba con los profesionales, ¿no? Ya dije, bueno, está padrísimo esto del diseño. Y es como yo empecé ahora también en la, en el tema del diseño, ¿no? Empecé a diseñar y yo bien contento cuando había mis publicaciones en los periódicos, del diario de Morelos, en El Sol, ¿no? O veía a lo mejor algún espectacular, este, ahí que yo había hecho, ¿no? Entonces, fue algo muy padre porque fue, este, un momento donde yo hice mis prácticas, ¿no? Y al ver ese resultado, pues bueno, me fue muy favorable, además de, este, de agregarle un valor más a mi currículum, ¿no? Y es ahí cuando yo empiezo a lo profesional. Termino mi carrera, ¿no? Entonces, pero yo ya llevaba, ya mi currículum, ya empezaba, ¿no? Y, pues bueno, ahí fue cuando, este, gracias a Dios, sí, encontré trabajo, este, poco, sí, fue como cuatro meses después de regresar, yo encontré un trabajo bien. Y, pues bueno, lo que me soportó y me valió fueron las evidencias de mis trabajos que había hecho anteriormente. O sea, con evidencias, este, enamoras a la gente, ¿no? Entonces, yo les mostré mi trabajo que había hecho y me dijeron, ¿sabes qué? Empieza desde hoy si quieres, ¿no? Entonces, eso fue muy padre. Y esos cuatro meses, este, ¿qué estuvo haciendo en lo que encontraba trabajo? Ah, estuve en un trabajo, en un trabajo no tan formal. O sea, yo, yo, mi trabajo formal fue a los cuatro meses de haber egresado. Posteriormente, este, cuando egresé, sí tuve un trabajo no formal que fue en un estudio, ¿no? Ahí hacía lo que eran los diseños y toda esta cuestión, ¿no? Hacía revistas de lo que vendía, este, ese estudio. Y, pues bueno, te digo que no era un contrato bien, solamente fue apalabrado. Y, pues, me dieron la oportunidad y, pues bueno, yo lo acepté, ¿no? Porque, pues, somos recién egresados, entonces debemos de aceptar y, ¿no? De cuando no podemos, este, todavía tener aquí un problema. Ah, bueno, no me importa. Porque al final de cuentas es un círculo, ¿no? Que tú vas generando y vas aprendiendo. Entonces, en esos cuatro meses estuve yo trabajando, este, en ese estudio. Y, pues bueno, al final de cuentas agradezco, ¿no? La oportunidad que me dieron para, para estar. Y, pues bueno, ya posteriormente entra al otro. Y, ¿tiene alguna experiencia sobresaliente en su trabajo? Así, en su, en toda su vida laboral que ha llevado. ¿En qué? A ver, algo sobresaliente. Ah, ya a ver. Pues fíjate que, bueno, serían los reportajes, pero algo muy sobresaliente que me impactó bastante y que, pues bueno, a mí me, me ayudó como, como, este, como experiencia. Fue cuando, bueno, de hecho ya fue aquí también en la universidad. Pues que he tenido varias, varias etapas, ¿no? Pues imagínate, o sea, después fui asesor político, ¿no? En la cuestión de imagen, de imagen. Entonces, este, cuando gana tu, tu candidato, pues estás emocionado, ¿no? Entonces, esa también puede ser. La otra fue, porque, pues bueno, tú llevaste la parte de la imagen, ¿no? La fotografía, los diseños, este, y todo ello. La otra fue cuando también, pues bueno, en la universidad, cuando estaba en otra área que se llama Educación Continua, este, logré traer a un, a un ponente, al periodista, de hecho, Pedro Ferriz de Conn, ¿no? Los contacté para que, pues bueno, pudieran brindar una conferencia. Pero aquí lo importante es que fue gratis, sin costo, ¿no? Entonces, a la universidad no le costó nada. Yo hice lo que fue todo el, lo que sí que negocié para que él estuviera en campus y diera una charla de motivación, ¿no? Este, y de cómo ser mejor como persona. Este, y profesional. Eso fue con lo que para mí también me, me, me llevó y creo que fue un logro muy padre. Y, pues bueno, tuve invitados a varios empresarios, tuve invitados a, este, a docentes y, pues bueno, también a, a alumnos, ¿no? Que era el objetivo. Debió ser muy gratificante, ¿verdad? Sí, claro, porque, este, ya tenía tiempo que no, que no había eventos así en campus. Entonces, al realizarlo, este, sí fue muy, muy gratificante, ¿no? Entonces, este, conocer a esta persona, ¿no? A este periodista con una gran experiencia, Pedro Fernández de Cor y conversar con él, sí fue muy grato. Bueno, fíjense. ¿Cómo llegó a UVM? Cuénteme. ¿Cómo llegué a UVM? Pues bueno, a UVM llegué en el año, el 2 de enero del año 2017. Este, llegué por medio de, de una convocatoria que estaban haciendo en la universidad, ¿no? Entonces, este, vi esta convocatoria que era para el área de admisiones, me invitó un amigo, ¿no? Este, me dice, oye, mira, este, está esta convocatoria, marca y a ver qué te dice, ¿no? Una vez marqué y me citaron con el, con el gerente de recursos humanos en ese entonces, este, ya he platicado con él y viendo mi perfil, este, me comentó, ¿sabes qué? Tú, este, estás bueno para, está muy bien tu perfil, está bien el, el área que tú quieres, pero tú puedes estar en otra, ¿no? Entonces, la otra era mucho mejor. Entonces, dígame que, ah, pues sí, me parece muy bien. Y es así cuando, este, empiezo, me empiezo a describir las funcionalidades, ¿no? De, de esta vacante y, y me gustó, ¿no? Dije, pues bueno, educación continua, realización de cursos, diseñar, acercamiento con empresarios, ¿no? Con empresas. Y, pues bueno, esa fue la, una, una muy buena, gran experiencia. Bueno, qué padre ha sido. ¿Y qué, qué es lo que más le gusta de trabajar en UVM? Uf, lo que son muchas cosas, ¿no? La interacción con los alumnos, al poder, este, informarles todos los beneficios que tenemos, por eso ir con la incubadora, ¿no? El poder comentarles que a lo mejor pueden iniciar su negocio desde ahora, eso, este, y brindarles lo que son las herramientas, ¿no? Que ello les ayudará bastante para generar también empleos a futuro. Eso me ayuda bastante. Y también la cuestión de relacionarme, ¿no? A lo mejor con estos, este, sectores empresariales. Eso es muy importante. Porque, pues bueno, en esta área, al haces de todo, ¿no? De relación empresarial, este, de docente, ¿no? Y cuestiones administrativas. ¿Recomendarías tu profesión? ¿Considera que es para todo el mundo? No es para todo el mundo, la verdad. ¿La profesión o el puesto? La de, la carrera de, de, ¿cómo? La carrera, fíjese, la carrera. Ah, la carrera. Pues, este, la recomendaría, sí. Pero siempre y cuando tengan esa, esa, este, motivación de comunicar, ¿no? De informar. Entonces, este, yo sí la recomiendo. Te digo que ahora ya es muy amplia. Ya puedes ser creador de contenidos, crear tu propio canal, ¿no? Y, pues bueno, generar toda esta información para todos tus espectadores. Entonces, yo sí la recomiendo. Y creo que cada vez se va ampliando más. Ok. Ok. ¿Y qué le diría a un estudiante que no ha elegido su carrera y está decidiéndose? Ok. ¿Qué le diría yo a un estudiante? Pues, bueno, que elija la carrera que a él le guste, ¿no? Que no se le imponga. Esto es muy importante, ¿no? Elegir, este, alguna carrera que a lo mejor desde niño la ha deseado, ¿no? O bien, este, si está confundido, empezar a hacer alguna evaluación, algún test de su perfil. Ya, este, hoy en día tenemos todas las herramientas necesarias en lo que es un Google, este, en las redes sociales, donde podemos buscar algunas herramientas, donde, donde se hace una formulación del cual, como resultado, genera un perfil indicado hacia donde quieres llegar, ¿no? Entonces, hay distintas maneras por el cual tú te puedes apoyar. Entonces, pues, bueno, hay desde comunicadores, administradores, contadores, ingenieros, ¿no? Ya, si te gustan las matemáticas, pues ya te vas a esos verticales. Ok. Muy buena sugerencia, ¿eh? Pues, profe, lamento decirle que ya vamos al final de la entrevista. Se nos acabó el tiempo. Esta fue la trayectoria del licenciado Javier Flores Jacobo, como podrán escuchar, mi profesor, bueno, ex profesor. De nuevo, gracias por estar con nosotros, este, en esta entrevista. Significa mucho para nosotros que nos haya dado su tiempo. Se lo agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes, Nicolás y a Quetzali, por este espacio que me brindaron. Y, pues, bueno, por hacerme pasar un gran rato agradable y recordar, ¿no? Esos momentos como inició este, la pasión por mi carrera y por todo lo que he pasado, vaya, ¿no? Estas experiencias me hicieron tener un buen rato agradable. Les agradezco, chicos. Qué bueno. No, a usted y gracias también a todos los que nos están viendo o escuchando. Recuerden seguirnos en nuestros canales de School Show TV y UVM Live Cuernavaca. Activen la campanita para notificaciones. Déjenos un like si no es mucho pedir y un comentario. Suscríbanse para más videos así. Y esto fue Mi Pasión Es. Hasta la próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!